Hoy se reunió el Comité de Reducción de Riesgo, que es un comité que hace parte del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. En este comité se hace la evaluación de los planes de contingencia que presentan las diferentes entidades para poder hacer eventos que tengan que ver con afluencia masiva. Hoy hubo un plan de contingencia muy importante que es el de la Semana Santa, que lo presentó la Arquidiócesis como organizador de toda la Semana Santa aquí en nuestro municipio de Florencia. Bueno, para la Semana Santa las recomendaciones que tenemos es, ustedes tienen conocimiento que la Semana Santa está en plena temporada de lluvias, entonces hay que tener en cuenta primero la sombrilla, segundo, tener monitoreo a los ríos, tercero, las familias que viven en zona de deslizamiento, entonces ser muy precavidos en caso tal de que tengan, escuchen algún ruido, evacuar rápidamente las viviendas y adicionalmente una de las recomendaciones más grandes que hacemos es no echar basura a las vías ni a las calles, porque es que estas basuras van a dar a los sumideros y por eso es que tenemos las inundaciones en las calles.